Buenos días para ustedes, República Dominicana, un placer volver a conectar con ustedes. En el día de hoy, aquí en Kiev, en Ucrania, tenemos muchas novedades, por eso hoy voy a tener la ayuda del papel, porque todo esto ha sucedido en los últimos minutos. Lo más importante es que el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa ha introducido la posibilidad de que hoy mismo se ha aprobado el estado de emergencia en todo el país. Y a diferencia de cómo son aprobados estos estados, que generalmente duran 15 días, se ha solicitado que este sea durante 30 días. Además, el Parlamento ha aprobado hoy que los civiles puedan portar armas y además el presidente ha firmado un decreto para movilizar a sus reservistas. Todo esto en vista de que Rusia pueda generar una invasión aquí en el país en cualquier momento. Bueno, en el ambiente de ustedes y ustedes, los colegas, los medios que están ahí, ¿qué visión tienen, qué definición entienden de lo que ocurrirá a partir de hoy la decisión de Estados Unidos, pero sobre todo las acciones de Rusia hacia lo interno y lo que nos dijiste la semana pasada, lo que estaba ocurriendo en las dos regiones ahí en Ucrania, las dos regiones separatistas. Bueno, la verdad, Luis, es que todo va cambiando vertiginosamente. Desde que el lunes firmó el decreto el presidente ruso, Vladimir Putin, para que Donetsk y Lugán sean consideradas repúblicas independientes, todo está cambiando, como digo, vertiginosamente. Ahora, la prensa, por supuesto, siempre tenemos planes de vacación, planes de emergencia, pero a la vez tenemos que seguir acá informando y haciendo nuestro trabajo. Lo más importante también es tener en cuenta que por primera vez Ucrania ha pedido que sus ciudadanos ucranianos que estén en el país vecino, en Rusia, abandonen inmediatamente el país. Esto es la primera vez desde que comienzan las tensiones que lo han hecho. Por supuesto, todas novedades que hay que ir conectando, que hay que ir evaluando, porque en estos momentos parecería que estamos, perdón, parecería que estamos ante un tablero de ajedrez y cada momento tiene que ser muy analizado, muy pensado y va a tener, por supuesto, consecuencias muy importantes. Sol, ¿qué informaciones les están llegando a ustedes, la prensa internacional, desde la región del Donbass? ¿Qué está pasando allí? ¿Hasta qué punto han avanzado tropas rusas? ¿Cuál es la situación que ustedes reciben desde allí, la información que reciben desde allí? Bueno, efectivamente se están movilizando muchas tropas rusas en el área, es por eso que Ucrania hoy firma este decreto para movilizar a los reservistas. Ucrania, al firmar este decreto, tiene la posibilidad, la capacidad de mover entre 300.000 y 400.000 reservistas, además de los 250.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que ya tienen activos. En estos momentos son 36.000 lo que se están desplazando para el área del Donbass y hoy el ejército ucraniano ha reportado dos nuevas fatalidades de sus soldados y 12 heridos. ¿Cómo es entonces el diario Vivir? Por ejemplo, los alimentos, la gente que está haciendo, está yendo a comprar para reservas. Tú sabes que las poblaciones se preparan. ¿Qué ambiente se vive en Ucrania y ustedes siguen en el hotel? ¿Cómo ven el futuro inmediato? Mira Luis, después de tanto tiempo acá uno empieza a entender la cultura, empieza a empatizar más con la gente local. Diría con todo respeto que es muy difícil alterar a los ciudadanos ucranianos. Llevan acostumbrados a estas tensiones muchos años a este clima de guerra. La cultura lamentablemente es moneda corriente para ellos, por lo cual de momento aquí en la capital siguen con su día a día. Los colegios permanecen abiertos, no hay desabastecimiento de alimentos y todo funciona con normalidad. Pero claro, esto a vísperas de saber si se aprueba o no este estado de emergencia que podría empezar a actuar en las próximas horas. Y esto se transmite a los periodistas como ustedes, los reporteros. ¿No tienen ustedes temor de que pueda venir una debacle de fuego, de aviones y ustedes ahí en medio de ese territorio? ¿No tienen temor ustedes? Yo no elegiría la palabra temor. Yo creo que hay, por lo menos hablando en lo personal, yo tengo mucho respeto por la situación, pero también siento que soy una privilegiada y que estoy ejerciendo mi trabajo de comunicar. Alguien tiene que estar acá contando estas historias y viendo lo que pasa. Y como digo, me considero una afortunada de poder hacerlo. Más me preocupa mi familia, mi gente cercana, cómo se preocupan ellos por mí. Pero por el momento tengo un gran equipo, nos sentimos cuidados y somos conscientes de los riesgos que implica ejercer nuestro trabajo hoy aquí en Ucrania. Bueno, muchas gracias Sol. Y ahora decirte que hemos tenido demanda aquí en el país de que esto se repita también mañana y poder contar este día a día y estas notas muy valiosas para que la República Dominicana pueda estar enterado de buena fuente, como estás ahí de lo que acontece en Ucrania, que es el interés mundial. Así que un buen día, el resto de la tarde y la noche para ti y nos vemos mañana. Gracias por este reporte Sol. Aquí seguiremos Luis. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Gracias. Bueno, este, caramba. Mire, para un poco, comentarlo un poco más adelante en el intercurso de la mañana de hoy. Esto que nos reportaba Sol de lo que está pasando en la zona del Donbass, evidentemente ya están en Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. Ahí la vida continúa con normalidad, como ya bien ha expresado, en más de un reporte. Incluso nos ha, a partir de lo que, verdad, nosotros en Occidente vamos, llegamos. Si yo llegaría mañana a Ucrania, llego con más miedo que el carajo. Entonces ella incluso resalta la resiliencia de los ucranianos, como sigue con su día a día, como que no está pasando nada. Y lo atribuye al tiempo que tiene ya en estas tensiones constantes. Pero lo que sucede en Kiev, en Lviv, en otras ciudades fundamentales, las principales ciudades ucranianas, no es lo que sucede en la frontera oriental de Ucrania, que es la zona del Donbass, que es donde se están produciendo desde hace siete años enfrentamientos con sectores prorrusos y ejércitos internos prorrusos financiados por Rusia y las tropas regulares del ejército ucraniano. Allí es donde ha ingresado, porque ha reconocido Putin, esas dos provincias separatistas, las ha reconocido como las repúblicas independientes, y es allí donde están ingresando los soldados rusos. Hay que recordar, Rusia tiene desplegado en toda la frontera ucraniana, tanto la que comparte directamente Rusia con Ucrania, como la que comparten Bielorrusia y Ucrania, más de 100 mil soldados. Ahora bien, el ejército regular ucraniano cuenta con 240 mil soldados. Y lo que nos ha revelado Sol, que es algo que no está todavía en la prensa, como ya decía, es cosa que está pasando en los últimos minutos, es que ha firmado un decreto el presidente Zelensky, en el cual ha activado las reservas del ejército, que son 400 mil personas, y ha pedido que se armen, tanto los reservistas como la población civil. ¿Esto obedece a qué? A lo que Zelensky pronunció en el discurso de respuesta a la perorata de Putin, donde hablaba de que una Ucrania independiente era una utopía, un disparate, una locura, que decía que Ucrania, bueno, agradece el apoyo de la comunidad internacional, lo repetía ayer, agradece las sanciones, pero que al final los ucranianos van a defender con sangre y sudor cada metro de su tierra. O sea que una cosa es el cálculo que Putin haga en el Kremlin, de que va a entrar y va a arrasar, y otra cosa es que realmente lo pueda hacer. Porque invadir un país, con su ejército también, no es tan fácil. Eso, claro, está tomando en cuenta lo que es una guerra convencional. Porque si ya Putin entra en otro tipo de escenario, tipo suprotegido de Siria, Bachir al-Saf, que era un genocida, y ya entra en bombardeo a población civil, ese tipo de cosas, y ya estamos hablando de otro escenario, pero yo creo que ahí la comunidad internacional no estaría hablando de sanciones económicas, sino de otro tipo de escenario bélico, que esperemos no llegue. Pero el escenario al día de hoy es de un enfrentamiento interno en Ucrania, en el cual yo creo, continúo creyendo, que el ejército ruso no está en capacidad de sostener demasiado tiempo. Rusia es, desde el punto de vista económico, un gran bluff. Para no hablar solamente, para no entrar incluso en la parte bélica, en el cual yo creo que ellos son un ejército muy grande, pero obsoleto, desde el punto de vista de lo que pueden ofrecer como armamento en cuanto a tecnología. De todas formas, es un conflicto que hay que seguir viendo, sobre todo por las implicaciones que tiene para el resto del mundo. Porque lo que pasa en ese pedacito de tierra, en el este europeo, es algo que sin duda nos va a afectar a todo. Estamos hablando de que ahora mismo se está peleando en... Cerca de Donetsk. Cerca de Donetsk. Es una zona relativamente pequeña. Eso es menos de un 10% del territorio ucraniano. Si no, es un puñito. Un pequeño pedazo. Incluso en Rusia dicen, los ucranianos no necesitan eso, en el sentido de buscar la forma de eventualmente negociar. Que yo creo, y lo he dicho aquí eventualmente, que es lo que va a pasar. Un compromiso de que la OTAN no va a asumir Ucrania como miembro del pleno derecho, y que eventualmente Rusia va a... O que van a permitir que Rusia o se anexe esos territorios en conflicto, o que se le reconozca algún nivel de independencia del país de Ucrania como tal. Bueno, más que interesante este panorama que vende el mundo y que tiene sus efectos colaterales cuando ustedes ven que sube y baja el petróleo, y sobre todo a partir de que había una referencia, la conclusión de los Juegos Olímpicos de invierno, donde estaba China, donde estaba Rusia, donde había cierto grado de acuerdo no escrito, no pronunciado. Yo no tengo constancia, estaba ahí, estoy en el centro del organismo que dirige eso, soy miembro del pleno derecho. Estuvimos en una sesión, estuvo Putin, estuvo Xi Jinping, estuvieron otros líderes y eso se decía por lo bajo, no escuchaba razones, pero al final todo ha comenzado a generarse a partir del anuncio de Biden de que sí lo iban a hacer y a partir de que concluyeron los Juegos. Son coincidencias, pero con esta aclaración que ustedes acaban de oír, con esta información que les servimos a ustedes en directo, en vivo, en la tarde de hoy, porque ya corren cinco horas más en Ucrania, vamos a tener estos días esos reportes. Mañana he compartido con Sol detalles visuales que vamos a tener, que ellos tienen, vamos a ver cómo la pasamos de lo que está ocurriendo en esa zona separatista. En lo particular a uno le llama la atención esa frialdad que ya se le coloca a ellos. Si yo estuviera ahí, estuviera más asustado que nada, pero uno vive de susto. Miren ella como dice que todo sigue normal allá, porque ellos han vivido siempre así. Son gente muy fría, muy... ya no tienen temor de eso y están acostumbrados. Aquí escuchamos dos tiros y uno dice que se está acabando el mundo. Allá parece que tiran todos los días. Bueno, le seguiremos sirviendo este reporte en vivo desde Ucrania para todos ustedes. Ya estamos en compañía de nuestra primera entrevista del día, más que interesante. Tenemos con nosotros a Cintia Hoa. Cintia es abogada de una de las dependencias del Centro de Telecomunicaciones Indotel. Y a propósito de la presencia de Cintia Hoa, abogada, es interesante que podamos hablar de las normativas, de lo que está ocurriendo en...